Si, si, de eso te lo ves, eh, último gol pues, último polvo, oye Pablo, será que nos echas una mano ahí, será que nos echas una mano con el men ahí, con el pana también, ¿no tienen secuencia por los sidefills ustedes? Por allá, un poquito, sí, ah, por el front, ok. ¡Gracias! 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 Un poquito de maravilla, un poquito de maravilla, un poquito de maravilla. Guardas toda la vida, esta noche he venido tan solo, que estemos en el último polvo. Se lo lesca pedido en el cielo, que será que tu cabello es desciado. Y si mañana se termina todo, la despuesa de nuestro último polvo. Y yo descubrí el área nunca antes, vi sin nada, en el lado oscuro de tu almohada. Yo pasé mi lengua por el borde de tu cara, pero me gustó... No, me está subiendo la... Me está subiendo la secuencia. Me está subiendo la secuencia. Bájame, no puedo mirar dónde estaba. En el lado oscuro de tu almohada. Y... Ahora me gustó la secuencia. No ve tus lágrimas saladas. Y... Y... ¡Gracias!